Si el ciervo sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante y no desmayes Que allá te espera tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu Salvador Siendo soldado de Jesucristo Lleva el escudo de fe y amor Toma el aprecio del Evangelio Que va contigo tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu Salvador Aleluya Aleluya Cristo A consularte en triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante